La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación que preside el legislador Alberto Cantero Gutiérrez aprobó anoche un predictamen de ley de emergencia agropecuaria que va a ser girado en los próximos días a las comisiones de legislación penal y de presupuesto y hacienda. Esta iniciativa previo un fondo de 150 millones de pesos para recomponer la capacidad de los pequeños productores. Concretamente con estos fondos de ser aprobada la iniciativa, los productores van a poder construir instalaciones, equiparse, reducir la vulnerabilidad de las explotaciones agropecuarias en caso de emergencias climáticas y también van a poder acceder a líneas de crédito especiales con bonificación de la tasa de hasta un 50% justamente para paliar los efectos de eventos climáticos. La Secretaría de Agricultura va a ser la oficina de aplicación de este proyecto de ley que sería tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación las próximas semanas o a más tardar en los próximos 15 días.